¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a través de la Corporación Cultural de Constitución a esta hermosa actividad de septiembre, donde tenemos distintos personajes, cantantes, actores que van a estar entregando todo de nuestro folclor a nivel nacional. Por supuesto, a través acá de esta Corporación que agradece que usted a través de su casa también pueda aprovechar de ver todas estas actividades que tenemos para ustedes. El día de hoy queremos presentar a un Maulina, un hijo de Constitución, quien desde Constitución ha emigrado hacia el norte de nuestro país, pero entregando siempre el folclor nacional. Un cantautor popular, ha llegado con éxitos en sus discos, ha podido participar con distintos personajes a nivel nacional, cantantes importantes del folclor. Y por supuesto, hoy viene contarnos todo lo que tiene con el recuerdo de nuestra ciudad Constitución. Con ustedes, Ñugo, cantador de mentiras. ¡Arriba la palma! ¡Gracias! 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 En el puerto La Chilena se conoce como Brava, su música fue la esclava, su danza fue la hipoteca, hilando lana en la rueca, tejiendo manta de abrigo, por siempre estaré contigo, con permiso soy la cueca. Llegué desde muchas partes, del África, del Perú, alguno dijo andaluz, era parte de mi arte, forjé mi fino baluarte, dejando el piso moroncho, el alma entregué hasta el concho, entre pobres, entre ricos, soy del pueblo, soy del cuico, Y vengo arrastrando el poncho Cuando al roto le entró ganas, le puso vasta manteja, y su abuela zamacueca pasó de salón a chingana, Incluso hasta en la cana, flamió pañuelo y poncho, el alma entregó hasta el concho, fuiste reo, vivo y muerto, del campo te fuiste al puerto, y el vino tomó hasta el concho. Al fin estoy en la gente, en el pueblo pobre y rico, cualquiera, grandes y chicos, la bailan como valiente, Su ritmo es evidente, seis por ocho nunca enchueca, dejando la copa seca, el suelo veo pulvear, la vuelta hay que zapatear, igual que gallina clueca. Con permiso, soy la cueca y vengo arrastrando el poncho, el vino tomó hasta el concho, igual que gallina clueca. Muy buenas noches, muchas gracias, gusto de saludarles, somos pocos, pero buenos. Gracias por estar acá, gracias por el honor de poder estar cantándole a ustedes en la perla del Maule, desde la perla del Limari. Un abrazo para ustedes, espero que disfruten esta jornada. Yo vengo de la tierra del pisco, también del queso de cabra. En un mágico abra cadabra clavo más veces que un quisco. Soy rayado como disco, lo digo con emoción, me sale del corazón, en la noche y en la mañana, yo soy Ño Hugo en Orellana, cantando en Constitución. ¡Eja! ¡Oja! ¡Oja! Arriba las palmitas y los corazones, ¡oye! ¡Esta es pa'l tren minero de allá de Tamaya, de mi tierra! Recuerdo mi tren minero, Pito Ayayay, transporte que nunca falla, me voy pa' Tongoy. Transporte que nunca falla, me voy pa' Tongoy. Tocaba su alegre trino, Pito Ayayay, salía de Estelta Maya, me voy pa' Tongoy. Recuerdo mi tren minero, Pito Ayayay, y en su trocha delgada, y bien enrielado, y va tirando los carros, de punta a cabo, me voy pa' Tongoy. En su trocha delgada, y bien enrielado, me voy pa' Tongoy. Y de punta a cabo, sí, y que no sos sobre. Y brilla plata y el oro, también el cobre, me voy pa' Tongoy. El tren nunca me falla, en Cerro Tamaya. Ese es el tren de Tamaya, allá de mi tierra. Salud compadre, ¿no es cierto? Saludo por este vino, que la boca no me enchueca. Y saludo a los del lado, que le dicen boca seca, no toman nada, por ver. Brindo, dijo un jardinero, soy experto en plantaciones. Hago lindas combinaciones allá, en el patio trasero. Una dama dijo, quiero que me plante unos cipreses. Ahí, muy bien, le parece. Allá, qué lindo sería. Como no se decidía, se los planté varias veces. Eja, los cipreses. Allá va, dicen que qué, tenemos un nuevo santo. Caramba, recordá, recordado por nosotros. Caramba, recordá, recordado por nosotros. Caramba, y este es ahí, este santo es un chileno. Caramba, del cual yo, del cual yo ya soy devoto. Caramba, dicen que, que tenemos un nuevo santo. Y dicen que el padre Hurtado, y viene de una gran escuela. Y hasta que duela, y si, caramba, esto está listo. Porque fundó deseo, el famoso hogar de Cristo. Y se fue pa'l convento, contento, señor, contento. Ay, la, 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 y la tabacón te a pasear. Eja. Enchufa, de plancha de campo. Aro, 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 aro. El minero allá en la mina se arrastra con su culero. Pela el ajo en agujero buscando la piedra fina. El pique se le ilumina con lámpara de carburo. Hallando mejor futuro con combo, cuña y barreta. Y si está dura la beta, la parte con pico duro. Eja. Ahora sí que sí. Caramba y a medias, a medias está la bandera. Caramba con dolor, dolor y melancolía. Caramba con dolor, dolor y melancolía. Caramba por verás. Y a tanto hermano sufriendo. Caramba en el sur, en el sur de amanecida. Caramba y a medias, a medias está la bandera. 27 febrero, en tres y media de la mañana. Me despertó el remesojo y caí de la cama. Y 27 febrero, en tres y media de la mañana. Y de la cama, y sí. Y caramba, grite a mi mami. Arrancamos pa'l cerro. Porque venía el tsunami. Corre a tu hermano y dile. Y caramba, fuerza mi chile. Y la, 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 la. Y va a querer, va a querer, va a querer. La cueca del 27F, para recordar a los fallecidos y a los que partieron en esa fecha tan horrible de nuestra localidad. Les puedo comentar, amigos míos, que estas tres primeras patas de cueca que forman el primer pie, son el tren de Tamaya, de mi disco Ovalle Cuecas de Inspiración de Aguita, hecha en la provincia del Limarín. Y habla del tren de Tamaya, de la localidad de Cerros de Tamaya, que llegaba con su mineral Atongoy. La segunda cueca que canté fue del Padre Hurtado, que se hizo en la localidad de Conbarbalá, hace muchos años ya, y está grabada en el disco anterior de Cuecas Brindadas. Y posteriormente, en el mismo disco está el 27F, que es la cueca a constitución que se hizo por el tsunami que pasó. Pego el grito en cualquier parte, ese grito chinganero. Antes que suene el jilguero, yo lo digo con desplante. La vida yo soy, baluarte, cuando tomo la guitarra. En mi mano falta jarra para brindar en su vida. Hoy doy gracias a la vida por la gran Violeta Párrara. La vida yo soy, baluarte, cuando tomo la guitarra. ¿Qué tal siempre? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y me ha dado el llanto Con ellos distingo, risa de quebrado, los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes es mi mismo canto Y el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida Y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando quedo abotonado, siempre que quedo pegado a la perra no le hierro Sigo la leva hasta el cerro, entre gritos de la gente No se borra de mi mente lo sufrido en esta vida Hasta un balde de agua hervida Y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta es pa' la que les gusta tiktokkear Conozco una pinta mono con diez seguidores Se lo lleva tiktokkeando, se cree influencer Se lo lleva tiktokkeando, se cree influencer Tiene cuenta de Instagram con diez seguidores Y se lleva whatsappeando, se cree influencer Conozco una pinta mono con diez seguidores Se hace pasar por cuica, por internet con diez seguidores Y no la pesca nadie, en ni una red se cree influencer Se hace pasar por cuica, por internet con diez seguidores En ni una red, ay sí, Badun y Twitter con diez seguidores Y correo me manda pa' que la invite, se cree influencer Si se te cae el wifi, ay cagai con diez seguidores Esa pa' la tiktokkear Por ahí están apuntando a varias Hay unos que nunca brindan, no les está permitido Porque el camino seguido es una senda distinta Siempre lucen buena pinta Y eso yo lo destaco Luchan contra los atracos hasta quedar sin resuello Como nadie brindó por ellos, yo brindaré por los pacos Esa salud Ya que nos fuimos pa'l lado de la parte informática ¡Cegamos! Rájala que yo las uso Ahí sí que me gustaste, oye Estoy pololeando en internet No me tiquiti, no me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan, mi polola es de la web No me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan, mi polola es de la web El juegui y el jueguito comenzó No me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan, mi señora me hackeó No me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan, pololeando en internet Cuando fui agua a sabiar Caramba en el celular No me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan Me empezaron a sabiar No me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan Cuando yo fui agua a sabiar Y a sabiarme Ay sí Caramba que peculiar No me tiquiti, no me tiquiti Que me pillan El pendrive quise insertar Por quererme de hermano Me encontré con un troyano Esos los que tienen polola Polola por internet Uno no sabe con lo que se va a pillar Por chiquillo, ven Brindo porque ahora tengo cosas que antes no tenía Artritis, gota, miopía Y un primo curado en Rengo Tengo ganas que mantengo Y me dan algo de gracia Hipertensión que de gracia Que cura el anal april Y para la cuestión viril Tengo al frente la farmacia Salud Cantemos todos ahora ¿Les parece? ¿Me falta una cueca? Claro que me falta una cueca Mima encima porfiado dijo Eja Vamos Hoja Es así que sí Enchúfate planche campo Oye Oye, en el pueblito de Conbarbalá Donde yo vivía No había casa de niña Así que le hicimos esta cueca Caramba Dicen que Dicen que en Conbarbalá Caramba Falta un ba Falta un barrio de color rojo Caramba Caramba Falta un barrio de color rojo Caramba Va a salir Va a salir a pololear Caramba Y pa' liberar Pa' liberar el antojo Caramba Dicen que Fíjate que dicen que Conbarbalá La lucecita roja Caramba Caramba Muy bien te avisa Donde dormir caliente Abrigao Y pierna lisa La lucecita roja Caramba Muy bien te avisa Y pierna lisa Y si Caramba Por pocos pesos Me robaron la ropa Caramba Y me hicieron lejos Cien lucas En una hora Y me pillo Mi señora Eso me pasó por Cándido chiquillo Ahora si que les creo que cantemos todo ¿Les parece? Salgo a caminar Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y arde en mi sangre un río Destinado a crecer y a estallar Sol de alto Perú Un rostro Un rostro Bolivia está en mi soledad Y un verde Brasil Besa mi Chile Combre y mineral Subo desde el sur Hasta la extraña América Hasta la extraña América y total Una raíz da un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las voces Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre Puede Ser canción En el viento Y canta conmigo Canta Hermano americano Y ver a tu esperanza Con un grito en la voz Sin el Ecuador De luz Colombia Al valle cafetal Cuba Cuba de alto son Besan el viento a México ancestral Continente azul Que en Nicaragua busca tu raíz Para que el hombre luche De país en país Por la paz Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre Puede Ser canción en el viento Y canta conmigo Canta Hermano americano Libera tu esperanza Libera tu esperanza Con un grito en la voz 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 La mejor cueca chilena Se toca de corazón Con arpa, guitarra y piano Con pandero y acordeón Dicen que la mejor cueca chilena Se toca con Se toca con Una guitarra española Con un acordeón italiana Con un piano alemán Un arpa paraguaya Y un pandero brasileño Vamos a ver si es cierto Ahí sí Este es un homenaje Para mi amigo Mi gran amigo Tito Yañez Porque esta cueca es de él Las picadas de Conte Señores quiero brindar Y saco un brindis Por mi gente Yo brindo aquí muy presente Por los ponches el padre Adán Que manera de tomar Allá donde Don Serafín La trompa Como cautín Se me pone cuando Como Y yo hablo más que un loro Con un vino De Luchín Eja Caramba de las picadas de Conqué De las picadas de Conqué Caramba recuerdo Recuerdo a don Serafín Caramba, recuerdo Recuerdo a don Serafín Caramba, y pasó Y pasó pa'l padre Adán Caramba, y terminó Terminó donde luché Caramba, de las pí De las pícadas dejó Yo recuerdo el bufete Caramba, y la marina Con la María Guasa La muerte, doña Emelina Yo recuerdo el bufete Caramba, y la marina Y doña Emelina Caramba, también el hoyo Con las chatas morenas Caramba, y el cono Y yo me cubre en la jaula En el PDR se me entra el aula Déjale Caramba, y la marina La muerte, doña Emelina Jame las leahras cuando más después Adiós Chile es tierra de mineros, de huasus y pescadores, mapuches y labradoras y de abnegados obreros. Si hoy no uso sombrero, disculpen los alguaciles, yo no brindo por los fusiles que causan tanto tormento, yo brindo por el talento de las folcloristas de Chile. Este es un homenaje para quienes formaron y forjaron mi vida y mi guía en el folclor. Un aplauso grande para las integrantes del Duomo Mutrun y la señora Tita Martínez. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Caramba, sigo de farra. Un homenaje para ustedes. Brindo, dijo un abogado, por la ley, por el resquicio y por todo el sacrificio en sacar al inculpado. Él no será condenado porque éste se desnuca y si el plazo le caduca, ¿cuál tinterillo de burdel no presenta ni un papel si no ve 500 lucas? Es como los músicos que no tocan si no les pagan. Los cantores de allá de la cuarta región donde me adoptaron por un rato, porque yo soy maulino, o sea, soy rancaguino pero criado mal, criado en constitución. Y me adoptaron un rato para allá para el norte, pero la particularidad de los cantores y de los payadores en rigor de la cuarta región es la cueca improvisada. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? La cueca que se hace aquí, en el acto, se improvisa la lecha acá. Entonces, como yo los conozco a todos, pero ninguno me ha soplado, son testigos de ustedes mismos, vamos a hacer una cueca improvisada y el tema lo ponen ustedes. ¿Por qué hacemos la cueca improvisada? Por el silencio de los maulinos, díganme, vale. ¡Vamos! ¿Patitas con jabón? Ah, patitas con jabón le dicen a usted. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aquí hay chicharrones! ¡Vamos! ¡Póngale nomás! ¡Va las patitas con jabón! ¡No a cabral! Voy a cantar una cueca... Porque esto a mí me alegra, porque esto a mí me alegra, me dices patas con jabón, yo te digo patas negras. Hoy voy a cantar una cueca, esta cueca señores, la tiro al bingo, la bate con rexona o con jabón gringo. Esta cueca señores, yo te la digo con jabón gringo al sí, te tomo y lomo, si no en concha hay jabón, la va con homo. Esta cueca que duele, salió el desfuebe, y la-ra-la-la-y, y la-ra-la-y, raspa dureza también. ¡Eja! Ahí está la cueca. La cueca de las patitas con jabón, eso. Para que nos digan que queda coja, no hay primera sin segunda, ni cabecera sin funda, ni segunda sin tercera, ni funda sin cabecera. Ya, para que nos quede coja, díganme. ¡Qué lindo ser maulino! Ya, hagamos algo, qué lindo ser maulino. Y tener el corazón fino. ¡Gracias! Caramba, y esta cueca, esta cueca que yo canto, caramba la canto, en mi piso tengo el vino, caramba la canto, en mi piso tengo el vino, caramba dijeron, dijeron que era bonito, caramba yo escuché, que es bonito ser maulino, caramba y esta cueca, esta cueca que yo canto, y maulino señores, caramba canto con ganas, salgo aquí yo en mi bote, en la noche veneciana, canto aquí yo compadre, caramba canto con ganas, y con las ganas, y si, caramba y no quedo a pata, yo corono la reina, caramba en la fogata, esta cueca con vino, que bonito es ser maulino, caramba y no, laralai, laralai, anda pa' conti a pasear. No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, ni cabecera sin funda, ni funda sin cabecera. No me digan que van a quedar con gusto a poco. Brindo, dijo un minero buscando las piedras finas, me enamoré de una mina por eso que estoy soltero, recorreré el mundo entero si es que encuentro esa vetita, y ojalá que Dios permite le halle luego la veta, porque si sale coqueta, la vuelo con dinamita. Y la última cueca improvisada va a ir terminando esta presentación con tanto cariño para ustedes. ¿Por qué la hacemos? A ver. ¿Por quién? Él es el gallito del maule. ¿Cómo se llama el gallito del maule? No lo veo bien de aquí. ¿Felipe? Ah, ya. ¿Y tiene escuela o no tiene escuela el gallito? Brindo, dijo un gallo, por este peuco bandido, ya se las verá conmigo, en la próxima no fallo. Me le montaré a caballo, lo arrincono en una esquina, lo achico por la bichina, lo aprieto con las espuelas, y después se le salen las muelas. ¡Eja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caramba, y esta cueca, esta cueca que yo canto, caramba, la improviso, la improviso con escuelas, caramba, la improviso con escuelas, caramba, la improviso con escuelas. Y a una escuela, caramba, voy acá, voy a cantar a un gallito, caramba, que ella tiene una sola escuela, caramba, que ella tiene una sola escuela, caramba. Bien zapateando, caramba, rueda en la cueca Este gallo, señores, caramba, bien se enchueca Y bien se enchueca y sí, caramba, esto se adivina Alguna que reclama y reclama la gallina Lo digo con mucha escuela, este gallo no tiene escuela La la lai, la la lai, la 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 lai, la 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 lai Tus playas son un encanto Tus mujeres, un primor Tus rocas milenarias, un real ser espector Hasta el Señor de los cielos, poderoso y creador Puso en tus playas una iglesia como templo de adoración Constitución, Constitución, tierra soñada En cuna de amor, yo no te olvido Constitución, porque en tus playas dejé el corazón Raja la noche El ancho mar te acaricia Y te da mejor color Bellos paisajes de ensueño Que dan prueba de su amor Por los campos y ciudades Voy cantando esta canción Constitución, que no hay tierra más hermosa Que la deje mi Constitución Constitución, Constitución Tierra soñada, en cuna de amor Yo no te olvido, Constitución Porque en tus playas dejé el corazón Raja El río Maule y su puente Y su cerro es plantón Y su industria de astillero Que dan prueba de valor Ahí va En el bote voy remando Y entonando esta canción Y que no hay tierra más hermosa Que la de Constitución Constitución, Constitución Tierra soñada, en cuna de amor Yo no te olvido, Constitución Porque en tus playas dejé el corazón Y yo no te olvido, Constitución Porque en tus playas dejé el corazón Y yo no te olvido, Constitución Muy buenas noches, muchas gracias Hugo Orellana, hijo de Constitución Nuevamente en los escenarios de su ciudad Repetimos ese aplauso Agradeciéndole por supuesto El volver a su tierra Con sus éxitos Con el cariño de siempre Y agradecido a todo el público Que ha venido el día de hoy Y invitarlos también a seguir Nuestras redes sociales Pero, ¿quedará algo más? ¿Quedará algo más? ¿Algo para despedirnos? ¿Se parecen a mis señores? Oye, de... De mis músicos no los alcancé a presentar El maestro Fabián Alegría De la ciudad de Talca ¿Quién se malcrió conmigo en las pensiones de Talca? Y el maestro Rigoberto Rodríguez También músico, pianista y acordeonista de Talca Un aplauso para ellas que me están acompañando hoy día Los varones Tenemos El siguiente problema A cierta edad No, no es El tema del Viagra Si el Viagra no te resulta Lo puedes solucionar Ponte un piercing en la punta Y en la frente un imán No, el problema que tenemos los varones Para, a cierta edad Es que no hayamos que regalarle a la señora Para cuando corresponde Entonces pasa que de repente Llega el día del amor El día del cumpleaños El día del aniversario de matrimonio A todo esto está de aniversario de matrimonio Y no le quiere comprar un anillo a la señora Así que una pifadera para el bajista, ¿no? Eso Oiga, y resulta que No hayamos que comprarle Y uno le pregunta ¿Qué le pregunta a la señora? Mi amor, ¿qué le voy a regalar? ¿Y qué le dice ella? Lo que sea su cariño Cualquier cosita Que sea molestar Pero por dentro quiere algo caro Usted sabe Con esta canción se soluciona el problema Pa' tu cumpleaños pensé Regalarte amor mío Lo que vos siempre soñaste La casita junto al río Pero después calculé Que es un regalo imprudente Si se inundas con la lluvia Y te arrastra la corriente Pensé también en regalarte Un automóvil moderno Pa' que viajes confortable Por las rutas en invierno Pero después calculé Que es un regalo macabro Si te chocas contra un árbol Y te chocas contra un árbol Ay Pensé en tapado de piel De armiño, zorro o chinchilla Pa' que luzcas los domingos Al salir de la capilla Pero después calculé Que regalos criminales Si para hacer un tapado Matan tantos animales Ay Pa' qué regalarte alajas Te asaltan y te las quitan Pa' qué regalarte el libro Que te enseguece en la vista Las flores son pa' los muertos Los discos te dejan sorda Los cigarrillos te envician Y los bombones te engordan Ay Hoy día que es tu cumpleaños Y que un regalo se impone Yo te traje un muñequito Yo te traje un muñequito Escondido en mis pantalones Muchas gracias Muy buenas noches La música y la presencia De Hugo Orellana Ño Hugo Contador de mentiras Presentándose en la Corporación Cultural A ustedes muchas gracias Muchas gracias por venir Al gobierno regional Por financiar este proyecto Y agradeciendo a ustedes Que pudieron disfrutar también A través de la televisión Buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video